El país más meridional de Europa, en medio de dos continentes, llamado el corazón del mediterráneo y rodeado por las resplandecientes aguas azules del gran mar. Este pequeño archipiélago del centro del mediterráneo, atrae a millones de visitantes por la extraordinaria belleza de sus paisajes, rico en cultura, historia y una arquitectura de primer orden, con una capital patrimonio de la humanidad. Malta ha sido conquistada, colonizada y gobernada por numerosas civilizaciones, todas ellas dejando su huella, siendo testigo de momentos cruciales en la historia de la humanidad. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Malta. 1. Geografía de Malta. Malta está ubicada en el centro del mar mediterráneo, al sur de Italia, más específicamente a alrededor de 93 kilómetros al sur de la isla de Sicilia, la isla más grande de Italia y del Mediterráneo, y a alrededor de 290 kilómetros al norte de Túnez, y aproximadamente a 350 kilómetros al este de la costa de Libia. Malta está compuesto por un archipiélago que consta de tres islas principales, Malta, Gozo y Comino, y algunas islas más pequeñas deshabitadas. La isla de Malta es la más grande y poblada del archipiélago. Malta tiene una superficie total de alrededor de 316 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los países más pequeños del mundo, y en el más pequeño de la Unión Europea. La población de Malta es de más de 518 mil habitantes, y se concentra principalmente al noreste de la misma, en donde se encuentra su ciudad capital, La Valeta. 2. Regiones geográficas y paisajes de Malta. La geografía física de Malta se caracteriza por ser una isla rocosa con colinas bajas y un relieve relativamente plano en general. En Malta no hay bosques naturales, debido a su clima mediterráneo y suelo calcáreo, y debido a su pequeño tamaño y a su ubicación en una región con un clima mediterráneo árido, Malta carece de ríos permanentes. Fuera de las áreas urbanas, el paisaje de Malta se caracteriza por campos agrícolas, viñedos, olivares y muros de piedra seca que dividen las tierras de cultivo, especialmente en la isla de Gozo, la segunda más grande del archipiélago. La costa de Malta está marcada por impresionantes acantilados y cuevas marinas, como la famosa Cueva Azul o Blue Grotto, en la costa sur de Malta. Además cuenta con numerosas playas y calas de aguas cristalinas. Malta es también famosa por su clima agradable. Con 300 días de sol por año, es visitado por más de 2.8 millones de turistas por año. En general, el clima de Malta es agradable para visitar durante todo el año, aunque los meses de primavera y otoño, es decir abril-mayo y septiembre-octubre de cada año, suelen ser considerados los más ideales en términos de temperaturas suaves y menor afluencia turística. 3. La Valeta. La capital del país es la ciudad de La Valeta, considerada como la capital más pequeña de la Unión Europea y ubicada en la costa noreste de la isla de Malta, estratégicamente situada en el Gran Puerto, uno de los puertos naturales más grandes y seguros del Mediterráneo. La Valeta fue fundada en 1566 por los caballeros de la Orden de Malta y fue nombrada así en honor a Jean Parisot de La Valette, gran maestre de la Orden en ese momento. La ciudad de La Valeta se extiende sobre una península rocosa y está rodeada por el mar en tres de sus lados. Limita al norte con el puerto Mar Samset y al este con el Gran Puerto, que separa a La Valeta de las ciudades vecinas de Floriana y Virgo. Su ubicación estratégica y su impresionante arquitectura barroca han contribuido a que La Valeta sea reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad alberca importantes edificios históricos y monumentos, como la Catedral de San Juan, una magnífica catedral barroca construida por los caballeros de la Orden de Malta. La calle República, la principal calle comercial de La Valeta, llena de tiendas, boutiques, cafeterías y restaurantes. Las fortificaciones de La Valeta, la ciudad está rodeada por impresionantes fortificaciones, incluyendo las murallas de la ciudad y varios bastiones. 4. Alrededores de La Valeta. La Valeta ofrece muchos otros lugares interesantes para visitar, como el Gran Puerto y los Jardines Upper Barraca, que son el corazón de la ciudad y ofrecen vistas panorámicas y el tradicional disparo de cañón al mediodía. El Fuerte San Elmo, una imponente fortaleza del siglo XVI en el extremo de la península de La Valeta, también merece una visita. Hay mucho más por descubrir en esta fascinante ciudad. En los alrededores de La Valeta, también encontrarás lugares como Esliema, donde puedes disfrutar del famoso paseo marítimo The Strand, con una amplia selección de restaurantes, cafeterías y tiendas. Desde allí, puedes tomar un ferry a la isla de Manuel y visitar el impresionante Fuerte Manuel, construido en el siglo XVIII. Esliema es también un paraíso para los amantes de las compras, con una variedad de centros comerciales, boutiques de moda. Una actividad popular es tomar un crucero por el puerto de Marsanset, que ofrece vistas espectaculares de La Valeta y sus fortificaciones desde el mar. Además, la ciudad de St. Julian's, vecina de Esliema, cuenta con un pintoresco paseo marítimo donde puedes admirar los barcos de pesca tradicionales llamados Lusus y disfrutar de las vistas del puerto. 5. Datos históricos de Malta. Malta ha sido habitada al menos durante los últimos 5.500 años y gobernada por diversos imperios. Incluye asentamientos fenicios y griegos, además de haber sido gobernada por los cartagineses hasta que los romanos los expulsaron durante las guerras púnicas. Malta formó parte del imperio romano hasta el siglo V d.C. Después de la caída del imperio romano de occidente, Malta estuvo bajo el dominio bizantino y en el año 870 d.C. fue invadida por los musulmanes. En el año 1091, los normandos invadieron la isla y se convirtió en parte del reino de Sicilia. En 1530, la Orden de los Caballeros Hospitalarios o Caballeros de Malta asumió el gobierno hasta la invasión de Napoleón en 1798. Los británicos tomaron el control de la isla en 1800 y Malta se convirtió en una colonia estratégica hasta su independencia en 1964 y la posterior declaración de la república en 1974. El origen del nombre Malta es incierto, pero una de las teorías existentes le relaciona con la palabra de origen semítico que significa refugio o tierra prometida y que le fue asignado por los fenicios. La bandera de Malta tiene un diseño bicolor con una banda blanca a la izquierda y una roja a la derecha. El diseño es conocido como la bandera de la Cruz de San Jorge, un honor militar británico que fue otorgado colectivamente a la isla de Malta en 1942 por su valentía y resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Número 6. La influencia británica en Malta. Malta formó parte del imperio británico durante más de 150 años y durante este periodo los británicos ejercieron un considerable control e influencia sobre la isla, teniendo un impacto significativo en la historia, la cultura y las instituciones del país. La vida cotidiana maltesa está impregnada de esta mezcla especial y uno de los aspectos más visibles de la influencia británica en Malta es la arquitectura, el trazado cuadriculado de las calles, los jardines públicos y los edificios de la época victoriana. El inglés es la lengua oficial del país junto con el maltés, se habla mucho y con fluidez. Paseando por las calles de sus ciudades te encontrarás con tiendas y cafés con nombres británicos. Los visitantes siempre se sorprenden y quedan encantados al ver las anticuadas cabinas telefónicas y buzones británicos pintados de rojo. Además en Malta se conduce por la izquierda, como en el Reino Unido. Por cierto, en Malta existen 1.500 autos por cada 1.000 conductores, es decir, 18.000 vehículos por kilómetro cuadrado, haciéndolo el país con más autos per cápita en el mundo. Además, la influencia británica se extendió a la gobernanza y a las instituciones políticas con un sistema parlamentario al estilo de Westminster, por lo que no es de extrañar que los negocios, las leyes, sistema jurídico y la educación estén organizados y funcionan de forma similar a los del Reino Unido, siendo Malta parte de la mancomunidad de estados británicos. Número 7. La cotonera o las tres ciudades. Es un término colectivo que hace referencia a un grupo de tres ciudades fortificadas situadas en el lado oriental del gran puerto de Malta. Su ubicación estratégica, su importancia histórica y su belleza arquitectónica la convierten en un destino cautivador para los amantes de la historia. Las tres ciudades incluidas en la zona de la cotonera son Virgo, conocida como Vitoriosa, capital de Malta durante el dominio de los caballeros, hasta que se trasladó a la veleta. El grupo lo completan, cenglea y cospicua, con sus estrechas y sinuosas calles repletas de edificios históricos y casas pintorescas. La arquitectura refleja varios períodos, incluidos los estilos medieval, renacentista y barroco. En un principio, durante el dominio de los caballeros hospitalarios, se construyeron para ser la primera línea de defensa y desempeñó un papel vital en la salvaguarda de la isla durante el gran asedio de Malta en 1565, cuando el imperio otomano intentó capturar la isla, pues Malta se encuentra en un punto estratégico que se ubica entre Sicilia y África, por lo que es una ruta comercial por excelencia. Las ciudades estaban fuertemente fortificadas con bastiones, murallas y fuertes, creando un formidable sistema defensivo. Estas fortificaciones, como el Fuerte de San Miguel en Cenglea, el Fuerte de Santa Margarita en Cospicua y el Fuerte de San Ángelo en Virgo, un símbolo de la resistencia en Malta, una poderosa fortaleza que domina el horizonte de la ciudad. Construido originalmente por los árabes, fue fortificado y ampliado por los caballeros hospitalarios. Número 8. El arte en Malta. El rico patrimonio cultural del país, combinado con una creciente comunidad artística, contribuye a crear un panorama artístico vibrante y diverso, que abarca diversas formas de artes visuales y escénicas, con influencias de las tradiciones italiana, árabe e inglesa. Además, Malta acoge numerosos festivales a lo largo del año, que muestran su diversidad cultural, como el Carnaval de Malta, una celebración colorida y animada, celebrada en febrero de cada año. El Festival Internacional de Fuegos Artificiales, exhibiendo espectaculares luces pirotécnicas, presentadas por empresas locales e internacionales. Y el Festival de las Luces, en junio de cada año. Pero Malta cuenta con una industria cinematográfica en expansión y ha servido de lugar de rodaje para numerosas producciones internacionales de películas, series de televisión y anuncios publicitarios. Los diversos paisajes de la isla, costas escarpadas, su arquitectura histórica, ciudades antiguas, fortificaciones medievales y pueblos pintorescos, han contribuido a la filmación de grandes producciones, como Ágora, Múnich, Capitán Phillips y Popeye. La ciudad fortificada de Medina, así como el Fuerte de San Angelo, han aparecido en varias producciones, incluida la popular serie de televisión Juego de Tronos, así como escenarios históricos como el Fuerte Ricasoli en Rinela, mismo lugar donde se realizó las grabaciones hace 23 años de la película Gladiador. Además de lugares naturales e históricos, Malta ofrece modernas instalaciones de producción. Los estudios cinematográficos mediterráneos, situados en Calcara, han atraído producciones de gran presupuesto, incluidos éxito de taquilla, como Troya. 9. Medina y Rabat. Una ciudad medieval amurallada situada en la parte central de Malta, a menudo se le conoce como la ciudad silenciosa, por sus altas murallas y bastiones defensivos, su ambiente tranquilo y sus estrechas calles repletas de arquitectura medieval y barroca, magníficamente conservada. Medina tiene una rica historia que se remonta a más de 4.000 años, que se distingue del resto de la isla debido a su posición dominante en una alta cresta a más de 150 metros sobre el nivel del mar, y que fue lugar de asentamientos fenicios en torno al siglo VIII a.C. y durante la época romana, fue la capital de la isla. A finales del siglo IX, los árabes aglavíes construyeron el foso defensivo que divide la ciudad en dos, y fueron ellos quienes dieron a la parte fortificada el nombre de Il Medina, o el fortificado. Los normandos que conservaron Medina como capital, construyeron magníficas iglesias y palacios. La pieza central de Medina es la Catedral de San Pablo, una magnífica catedral barroca que albergue impresionantes obras de arte. La ciudad también ofrece vistas panorámicas de la campiña circundante, ya que está situada en lo alto de una colina. Desde varios miradores a lo largo de las murallas, los visitantes pueden disfrutar de impresionantes vistas del paisaje maltés, incluidos los Jardines Busquets, también conocidos como Il Busquets, que son una de las pocas zonas boscosas de la isla, y un lugar popular entre los amantes de la naturaleza. Número 10. La herencia cristiana en Malta. Justo fuera de las murallas de Medina, se encuentra la ciudad vecina de Rabat, que significa en Maltés, suburbio, la cual conserva todo su encanto tradicional y es un lugar cautivador para pasear y disfrutar de la arquitectura tradicional maltesa. La ciudad tiene estrechas calles empedradas, casas de piedra y una atmósfera encantadora que te transportará a épocas antiguas. Se dice que en la ciudad vivió el apóstol Pablo en el tiempo que permaneció en la isla, de acuerdo al libro de los hechos, que relata la conversión de muchos de sus habitantes al cristianismo. En la actualidad, Rabat es conocida por sus importantes monumentos cristianos, que se remontan a la época romana y cristiana temprana, llamadas las catacumbas paleocristianas, una serie de túneles subterráneos y cámaras que se extiende bajo la ciudad de Rabat y solían servir como refugio para los primeros cristianos durante las persecuciones de la época romana. Las catacumbas cuentan con varias alas y pasajes estrechos, con numerosas tumbas talladas en las paredes y algunas de ellas decoradas con frescos y otros elementos artísticos. 11. LA ARQUITECTURA EN MALTA La arquitectura en Malta es un reflejo de la rica historia y la diversidad de influencias culturales que han dejado su huella en la isla a lo largo de los siglos. Desde sus estructuras prehistóricas hasta su arquitectura fenicia, romana, árabe y normanda, con sus callejuelas empedradas, sus impresionantes murallas y su arquitectura medieval. Pero sin duda, la arquitectura desarrollada durante la época de los caballeros de la orden de Malta es la más representativa de la isla con sus numerosas iglesias, palacios y edificios públicos en estilo barroco. Un excelente ejemplo de arquitectura barroca en Malta es la Catedral de San Juan, conocida por sus interiores ricamente decorados, así como la Mosta Dome, construida en el siglo XIX, que destaca por su enorme cúpula, con un diámetro de 37 metros y que se considera la tercera cúpula más grande del mundo en términos de diámetros sin pilares de soporte. Como dato curioso, se dice que Malta posee alrededor de 365 iglesias, una iglesia por cada día del año. 12. El norte de Malta. Comprende la región desde Sliema hacia el norte, saliendo de los abarrotados suburbios y dirigiéndose a la costa llena de impresionantes paseos por los acantilados, extraordinarios paisajes costeros, calas remotas y bellas playas. Aquí se encuentran algunos de los centros turísticos más atrevidos de la isla, sobre todo Bugiva, llamada la capital veraniega de Malta. La parte más atractiva es su embarcadero, donde los barcos de recreo realizan un agradable paseo por la bahía de San Pablo, lugar del legendario naufragio del apóstol en el año 60 después de Cristo. Allí también encontramos las populares arenas doradas de la bahía de Meleya, y el mejor punto para contemplar su playa es Marfarish, donde encontramos la Torre Roja, construida por los caballeros de Malta en 1649. Al pie de la cresta se pueden contemplar los pequeños lagos de la Reserva Natural de Gadira, un lugar de la isla donde las aves migratorias descansan de su largo viaje por el Mediterráneo. Pero esta región está llena de atracciones familiares, desde parques acuáticos hasta el set de rodaje de Popeye Village o la Villa de Popeye, un popular destino turístico ubicado en un hermoso entorno costero, rodeado de acantilados y aguas cristalinas. Es un conjunto de edificios y estructuras construidos originalmente para la película de Popeye de 1980. Después de su finalización, se convirtió en un parque temático y una verdadera atracción turística, donde puedes disfrutar de espectáculos en vivo, como shows de acrobacias y actuaciones musicales. Número 13. La vida en Malta. Malta es un país bilingüe, con el maltés un idioma de origen semítico e inglés como idiomas oficiales, lo que facilita la comunicación y brinda oportunidades para aprender ambos idiomas. Es un destino popular para expatriados debido a su alta calidad de vida, con un sistema de atención médica y educación sólidos, infraestructura moderna y baja tasa de criminalidad. Aunque el costo de vida en Malta puede ser relativamente alto en comparación con otros países europeos, existen rubros más asequibles, como los alimentos. Los sectores laborales con más oportunidades en Malta incluyen informática, juegos en línea, hostelería, finanzas, telecomunicaciones, productos farmacéuticos y turismo. Las oportunidades de trabajo para extranjeros dependen de la nacionalidad, el nivel de inglés y las calificaciones profesionales. Los ciudadanos de la Unión Europea pueden trabajar en Malta sin permiso o visa de trabajo, mientras que los no europeos deben solicitar una visa y demostrar que el puesto no puede ser cubierto por un maltés. El proceso de inmigración para no europeos en Malta puede ser un poco complicado. Número 14. El sur de Malta. El sur de Malta es una región que ofrece una combinación de belleza natural, historia y encanto tradicional, con lugares singulares como Dingli, conocido por tener los acantilados más altos del país, conocidos como los acantilados de Dingli, que ofrecen bellas vistas al mediterráneo y uno de los mejores lugares para disfrutar de paseos escénicos y observar las puestas del sol. A 7 kilómetros hacia el este de Dingli se encuentra Blue Grotto, un complejo de cuevas y formaciones rocosas ubicado en la costa suroeste de la isla y célebre por sus bellas aguas azules y expediciones en barco para explorar el complejo de cuevas. A 11 kilómetros al noreste de Blue Grotto se encuentra Marsax Lock, un pintoresco pueblo pesquero famoso por su colorido mercado de pescado. Aquí encontrarás barcos tradicionales pintados de brillantes colores llamados lusos. Es un lugar ideal para disfrutar de paseos por el puerto, explorar los puestos de pescado fresco y disfrutar de una deliciosa comida en uno de los restaurantes costeros. 15. La Cocina Maltesa Algunos platos tradicionales malteses incluyen El Pastizzi, son pasteles de hojaldres rellenos de ricota o guisantes. El Fenec Estufat, un plato emblemático de Malta, que consiste en estofado de conejo servido con papas y verduras. Timpana, un plato de pasta horneada similar a la lasaña, pero con una capa superior de masa de hojaldre. 15. Eftira, un tipo de pan maltés similar a la pizza, que se puede encontrar con diferentes coberturas como tomate, aceitunas y queso. 16. El Kusksur, una sopa espesa hecha a base de guisantes secos partidos y trigo búlgur. 17. Los Maltesers Estas bolitas se inventaron en el Reino Unido en 1936 por la empresa Forest Mars, pero se dice que se inspiraron en unas bolitas similares que se producían en Malta desde 1928. Los cannoli, deliciosos postres hechos con una masa crujiente en forma de tubo, rellenos de crema de ricota endulzada y decorados con frutas confitadas o chocolate. 17. Por cierto, los griegos llamaron a Malta Melite, derivada de la palabra meli, es decir, miel, y la miel ha sido uno de los principales productos malteses desde el tiempo de los fenicios. 16. La isla de Gozo. La isla de Gozo en Malta es un tesoro escondido en el mar Mediterráneo. El pintoresco puerto de Engar es la puerta a la isla, desde donde se puede explorar la isla por tierra. Al recorrer Gozo, uno no puede dejar de visitar las salinas que se encuentran en la costa, las cuales son testigo de una antigua tradición. Con sus pozos poco profundos, los trabajadores locales recolectan meticulosamente la sal marina a mano, siguiendo técnicas transmitidas de generación en generación. Actualmente, la desalinización es crucial para abastecer de agua potable a la población de Malta. Uno de los tesoros naturales más emblemáticos que alguna vez adornó la costa de Gozo fue la ventana azul en Duaira, la cual tristemente colapsó en el 2017 debido a la erosión natural. En el corazón de Gozo se encuentra la Ciudadela, un impresionante bastión fortificado que ha sido testigo de innumerables eventos históricos. Ubicado en la ciudad de Victoria, también conocida como Rabat, la capital de Gozo y el epicentro de la vida y la cultura en la isla. Número 17. Símbolos de Malta. Malta, una isla rica en símbolos y una historia fascinante, alberga antiguas estructuras megalíticas que rivalizan con la fama de Stone Age. Destacan Menachtra y Agar King, con más de 5.000 años de antigüedad. Otro de sus símbolos, el perro maltés, de pelaje blanco y elegante, representa la lealtad y el amor incondicional de los malteses. Otro símbolo de fama internacional es la Cruz de Malta, también conocida como la Cruz de San Juan, relacionada con una comunidad monástica que gestionaba un hospital para peregrinos en Jerusalén y fundada en el año 1048, y quienes se establecieron en la isla de Rodas tras perder Tierra Santa. En el año 1530, el emperador Carlos V les concedió la isla de Malta. Desde entonces, se les conoce como los Caballeros de la Orden de Malta. 18. Isla Comino. Es una pequeña isla situada entre las islas de Malta y Gozo, de apenas 3.5 kilómetros cuadrados, pero paradisíaca, con espectaculares acantilados y calas rocosas, intercalados por dos pequeñas playas de arena, aguas cristalinas y su impresionante belleza natural. La atracción más famosa de Comino es la deslumbrante Laguna Azul, con sus espectaculares aguas color turquesa y cristalinas, rodeada de rocas y acantilados. Es un lugar popular para nadar, practicar el snorkel y el buceo. Sus aguas cristalinas albergan una gran variedad de especies de peces y corales, lo que lo convierte en un paraíso para los amantes del mundo submarino y en uno de los destinos más fotografiados de Malta, pues es considerada una verdadera joya del Mediterráneo. Además, la isla de Comino es popular por sus rutas de senderismo que permiten explorar la belleza natural de la isla, desde sus acantilados y paisajes escénicos hasta la Torre de Santa Marija, una fortificación histórica que data del siglo XVII, construida por los caballeros de la Orden de Malta. Número 19. La economía de Malta. Es una economía de mercado pequeña y altamente desarrollada que cuenta con una ubicación estratégica entre Europa y el norte de África. Y aunque Malta carece de recursos naturales significativos, ha logrado diversificar su economía y ha experimentado un crecimiento constante en las últimas décadas, debido a ser parte de la Unión Europea desde el 2004, lo que le ha brindado acceso a los beneficios del mercado único europeo, adoptando el euro como su moneda. Algunos de los sectores clave de la economía maltesa son la manufactura y las tecnologías de la información y comunicación, así también los servicios financieros, que se han convertido en un pilar importante de la economía. El turismo también desempeña un papel crucial en la economía maltesa, aportando aproximadamente una tercera parte del Producto Interno Bruto del país. Número 20. Un día de viaje a Sicilia. Una de las mayores experiencias al visitar la isla de Malta es un viaje en crucero a Sicilia, siendo una vivencia llena de belleza escénica. Comenzando el viaje como punto de partida en la Baleta o el puerto de Marsamset. Durante el viaje podrás disfrutar de las vistas escénicas del Mediterráneo, hasta atracar en uno o varios puertos de Sicilia, como Siracusa o Catania. Estas ciudades son conocidas por su rica historia, arquitectura impresionante, deliciosa gastronomía y vibrante vida cultural. Durante tu visita a Sicilia, podrás sumergirte en la rica cultura de la región, pasear por las pintorescas calles de la ciudad, visitar mercados locales para probar la comida siciliana auténtica o explorar los lugares de interés, como la bella isla de Ortigia o el impresionante Monte Etna, un volcán activo. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.